Desde el Movimiento Vecinal te queremos agradecer por el esfuerzo que hiciste durante todo este difícil año. Sabemos de tus tristezas, ansiedades e inseguridades porque las vivimos con vos. Por eso te pedimos que disfrutes las fiestas pero no te olvides de las medidas de prevención. La familia se cuida entre todos. Que pasen una linda Navidad y un próspero Año Nuevo.